Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Vamos a leer unos pensamientos agustinianos para celebrar Navidad. Es una propuesta, rezar el credo en Navidad. Rezar el credo en tiempos de Navidad y también todos los días tiene una fuerza potentísima que nos hace vibrar. Es tan significativa que San Agustín escribió una obra que se llama La fe y el símbolo de los apóstoles. Este texto se suma a la catequesis que escribió con base en el credo que tanto amó. En los doce artículos de La fe y el símbolo de los apóstoles, Agustín detalla el significado y el valor del credo cristiano. Con su lectura nos sentimos cada vez más identificados y comprendemos por qué al rezarlo, solo o su encomunidad, sentimos que nuestro corazón se levanta seguro hacia el Señor. Del segundo al cuarto artículos, dice del verbo, como hijo único de Dios, dice que la palabra es igual al Padre y nos habla de la encarnación de la palabra. Así que inspirados en sus escritos, para estas fechas podemos contemplar a Jesús y sentirnos iglesia, cuerpo de Cristo. Comencemos así. Por la que han sido creadas todas las cosas, solo ha podido ser engendrada a su vez por aquel que las ha creado por medio de ella, por medio de la palabra. Por todo esto creemos también en Jesucristo, hijo unigénito de Dios Padre, es decir, único Señor nuestro. Esto está en la fe y el símbolo de los apóstoles, en el artículo 2. Más adelante dice que la palabra de Dios no es como nuestras palabras, que al pronunciarlas vibran en el aire y solo duran un instante. Y dice así, textual, abro cita. Aquella palabra, por el contrario, permanece inmutable, pues de ella se dice cuanto se afirma acerca de la sabiduría. Permaneciendo en sí misma, renueva todas las cosas. Se llama palabra del Padre porque el Padre se da a conocer por medio de ella. Del mismo modo que nuestras palabras tienen por efecto cuando decimos la verdad, el manifestar nuestra alma a quien nos escucha y son signos que revelan los secretos de nuestro corazón al entendimiento de la otra persona. Así, aquella sabiduría que Dios Padre engendró, puesto que manifiesta la intimidad del Padre a las almas que son dignas de ello, es llamada muy oportunamente palabra suya. Se refiere, por supuesto, a Jesucristo. Como la intimidad del Padre que se nos revela. Agustín explica que cuando los seres humanos queremos decir la verdad y compartir nuestra intimidad con la persona que nos escucha, sin abandonarnos a nosotros mismos, nos esforzamos por producir mediante signos como una intimidad que manifiesta en nuestra propia intimidad, lo cual es sumamente difícil para nosotros, pero no para Dios. Y lo dice así. Dios, al engendrar su palabra, engendra lo que él mismo es. Y no de la nada ni de ninguna materia ya creado o formada, sino que de él mismo ha engendrado lo que él mismo es. En efecto, nosotros intentamos hacer lo mismo cuando hablamos. Si tomamos cuidadosamente en consideración el deseo de nuestra voluntad, pero no cuando mentimos, sino cuando decimos la verdad. Está claro que pretendemos mostrar nuestra intimidad en la medida en la que sea posible a la persona que nos escucha para que penetre en ella y la conozca íntimamente. Es decir, queremos quedarnos en nosotros mismos y al mismo tiempo sin salir de nosotros, producir un signo capaz de hacernos conocer por el otro. Y así, en cuanto nos lo permiten nuestras posibilidades, queremos producir partiendo de nuestra intimidad como otra intimidad por medio de la cual aquella se manifiesta. Para conseguir esto, nosotros empleamos las palabras, el tono mismo de la voz, las expresiones de la cara, los gestos, industrias todas que sirven para dejar traslucir lo que ocurre en nuestro interior. Sin embargo, no somos capaces de producirlo y por tanto la intimidad del que habla no se revela completamente. Y de ahí que quede lugar para la mentira o para el error. Pero Dios Padre, que quería y podía revelarse con absoluta verdad a las almas que habían de conocerle, engendró para mostrarse a sí mismo algo que es idéntico a quien lo engendró. Se le llama también su poder y sabiduría, porque el Padre ha hecho y ordenado todas las cosas por medio de él. Por eso se dice que de él, que se extiende con fuerza del uno al otro con fin, lo dispone todo con suavidad. En el tercer artículo, Agustín profundiza en la palabra que es igual al Padre. Dios crea todas las cosas por medio de la palabra y todo fue creado por él. Y dice así. Pero por cuanto la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, la misma sabiduría que ha sido engendrada por Dios se ha dignado ser creada como hombre. Tal es el sentido del texto. El Señor me ha creado en el principio de sus caminos. Proverbio 8, 22. En efecto, el principio de sus caminos es la cabeza de la iglesia que es Cristo hecho hombre, por el que se nos ha dado un ejemplo para nuestra vida. Este es el camino cierto por el que llegaremos a Dios. Nosotros no podíamos volver a Dios sino por la humildad, porque habíamos caído por la soberbia. Como se dijo a nuestros primeros padres, probad y seréis como dioses. Nuestro mismo Redentor se ha dignado mostrar en sí mismo un ejemplo de esta humildad, camino por el que habíamos de volver. El cuarto artículo dedicado a la encarnación de la palabra dice así. Esta sabiduría inmutable de Dios ha asumido nuestra naturaleza mudable a causa del plan salvífico realizado por la bondad divina en vistas de nuestra salvación y reparación. Creemos en el Hijo de Dios que ha nacido de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Creemos que es por el don de Dios, esto es por el Espíritu Santo, por quien se nos ha concedido tan gran humildad de tan gran Dios que se ha dignado asumir un hombre completo en el seno de una Virgen, habitar en un cuerpo materno intacto y dejarlo intacto al nacer. De ningún modo pudo mancharse la palabra de Dios a causa del cuerpo humano, que no mancha ni a la misma alma humana, pues el alma es manchada por el cuerpo no cuando lo rige o vivifica, sino cuando es vencida por el deseo de sus bienes mortales. Así pues, si quieren evitar manchas al alma, que teman más bien estas mentiras y sacrilegios. Cuando dice mentiras y sacrilegios, se refiere a todas las cosas que dicen quienes no creen y por eso no entienden en la encarnación de Jesús ni la virginidad de María. Ignoran que Dios es todopoderoso para manifestar quién es lo que ama y quiere. Entonces, aquí está la invitación agustiniana de, pues, contemplar lo que creemos y no solamente creerlo a ciegos, a ciegas, sino penetrar en el pensamiento de Dios, en su palabra. Y les voy a compartir otros, otros pensamientos que también podemos sumar a este maravilloso pensamiento de San Agustín. Estos los he compartido en mis redes sociales y se les voy a leer. El primero, la Navidad no es un cuentito, la encarnación de Jesús no es algo mágico. Lo que sucede es que Dios tiene todo el poder y la gloria. Estamos hablando del mismo Dios que creó todo el universo, bellísima creación y en perfecto orden. Con el mismo poder que crea, encarna. Lo hace porque puede, porque todo lo puede. En esta historia, Dios se pone delante del poder de los varones. Esto ya lo dije en otro video, pero cabe en este momento de Navidad. A José le da a su mujer con todo y Dios dentro. María es sagrario. Entonces, la mujer es sagrario, lleva a Dios en sí. La mujer es para ser venerada y protegida. Ese es el mensaje. Dios tiene todo el poder para hacer lo que quiere. Dios hace todo lo que quiere, todo lo que ama y tiene el poder de hacerlo. Por eso creó al ser humano, para amarnos. Por eso encarna, para vivirnos. Y el varón ha de amar y cuidar a la mujer, porque la mujer es hogar de Dios. Pero aquí vemos el misterio de la trinidad en el amor entre hombre y mujer. El varón ha de defender la vida y educar y guiar a los hijos hacia la vida. El amor, la justicia, la fraternidad humana, la solidaridad, la ternura, la misericordia y la paz. Y hacerlo en nombre de Dios. En cada ser humano está Dios. Dios, al encarnar en María, enseña a los varones a hacer presencia. Entonces, Dios encarna en María. Dios vive en la mujer. Pero así enseña a los varones a hacer presencia suya, de Dios, delante de cada mujer y cada niño y cada persona. Ahí está la trinidad. Dios entre nosotros. Dios enseña al varón a caminar al paso de Dios para proteger y amar a la familia humana. Y el otro mensaje es este. San Agustín explica que unos tomaron al amigo como enemigo en aquellos tiempos debido a la soberbia que es ciega. La humildad, en cambio, de vela, descubre, comunica. Por eso unos creyeron y otros no. Pero ahora todos estamos en las mismas circunstancias, a la espera de su nueva venida. En Navidad celebramos a quienes creyeron. Por más de dos mil años, generación tras generación, nos han comunicado el amor de Dios. Quien vino como un bebé para que él pudiera cuidarnos mientras cuidamos. A quien cuidamos al amor. Por eso quien cuida a una persona al cuidar es cuidada por el amor. No es un sacrificio así como un sacrificio que te cansa. Es una alegría. En la experiencia de cuidar a otro está siendo cuidado por el amor. Los verdaderos cristianos cuidan todo el año. Con base en las bienaventuranzas, con obras de misericordia, sin anteponer sus intereses personales. En el nombre de Jesús, con amor misericordioso, con amor incondicional, con la gracia de Dios. Con las solas fuerzas humanas no podríamos. En Navidad celebramos a los cristianos que arrullan a Jesús al cuidar a otros. Así que, ¡Feliz Navidad!